Hola ¿Cómo les va? ¿Quién está vos? Estoy viendo la espada que están haciendo ¡Epa! Ah, Abel o Juan? Abel, Abel, Abel Che, ¿quién falta? Pará, falto yo, boludo Yo puedo hacer Decepticar, boludo Si, esperenlo, esperenlo ¡Ey! ¡Lo cago, boludo! ¡Larga, Larga, Tato! ¡Largamos, boludo! ¡Larga, Larga, Larga! ¡Larga, Larga, Larga! ¡Los compañeros de equipo! ¡No, Tato! ¿Qué pasó? ¡Ah, vos vamos a esperar! ¡Para vos, esperá! Si, si, espera, espera Sí ¡Para! ¡Larga, Larga! ¡Larga, Larga, Larga! ¡Larga, Larga, Larga! La p%$$$$ ¡Pará que faltamos dos, faltamos dos! ¡Larga, Larga! ¡Larga, Larga, Larga! Jajajajaja esperen, esperen que estamos llegando no que boludo espese que se me iba a correr no que hijo de puta que soy me lo tuve que haber anticipado guarda uuuu piso venganza uuuuuy quien paso ahi? uuuuyuyuy uuuuy boludo que palo Se me corrió la cola boludo, yo lo pude llevar Ahí te acomodes Gracias Susu Ahora ni me dobla el auto boludo Me dobla para el otro lado, se dobla para la izquierda y se dobla para la derecha La noche ¡No! 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 Se hizo concha Mira, tú hasta ese orto que llegó tercero Susu boludo ¡Boludo! ¡Me pidió una policada!